Tres, dos, uno, ¡go! Wow, estos dos jugadores empezaron rapidito antes de que nos diéramos cuenta. ¡Gelación del deporte! El 81% y encima de Ramsa también. Este macho lo hemos visto anteriormente, pero no lo hemos visto lo suficiente. Estaba Akola. ¿Qué es el nombre del Nesmane de Japón? Tengo idea, en verdad. No sé siquiera el nombre. Es un macho que hemos visto anteriormente y puede tener un poco de dificultad para el Nesmane, pero ¿qué piensas de eso en verdad? No sé. Pues, siempre los Nes se han quejado de que su struggle es con los personajes que tienen disjoints, que sus hitboxes son Stubby, que no tienen gran mobility. Y, pues, Steve tiene todo eso. Tiene su huish, tiene su disjoints, tiene sus perfiles. Así que, es algo que podría decir que se le ve difícil, ¿no? No sé si Nes tiene efectivos para lidiar con a Minecraft. Es Gact. Gact, ajá. Es Gact, Akola. Muchos que hemos visto bastante. Akola domina bastante, pero dead and end, es como uno de los mejores jugadores en Japón. En el mundo. En el mundo, sí. Lo único que le da bastante pelea es Yoshidora y viendo ahora que está sacando el upthrow. Bueno, fue muy interesante porque PGStats sacó un video de regalo, que es Lucas Mane. Que cogió a dos Steve's y se los pasó por The Sun Don't Shine. Y le estaba explicando que era básicamente por el hitbox del backer, que le estaba dando así un arco hacia arriba. Que es similar a Yoshi's Forward Smash también. Cada vez que van a sacar el minecart, pues entonces le da por encima del hurtbox del minecart. Así que esa es una de las ventajas que tiene como personaje. Así es por eso que Yoshidora también hace tan bien cuando vamos a seguir hacia afuera. Lo encontré muy interesante. Pero no tenemos a Lucas aquí, tenemos a Nes. He 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 he. True. Tal vez Ramza saca a Lucas, pero... Esto se está viendo bien fuerte para él ahora mismo. Sí. No se ve bien. No se ve bien para el protagonista de Earthbound. Sí. Me parece que Ramza no tiene una manera efectiva de romper los bloques rápido y para que Chokyuk en Maynay. Chokyuk con tantos recursos del mundo para aquí. Ahora está con Directional Air Lodge, dos backers, pero... 74% ahora luego del fair. La cuestión es que Ramza no juega tan rápido tampoco, así... Oh my god. Ok. Ok. Um... So, yeah. Pretty dominant para Chokyuk. 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 Pero sí, Chokyuk va en primer lugar. Muy cómodo también. Se ve que Ramza tiene otra persona. Inclin. Pero... Estamos en S. Sí, eso no va a funcionar. No creo que en inglés va a funcionar. No creo que en inglés va a funcionar. En verdad... Tal vez tiene mejor movilidad, tiene su backers y creo que sería efectivo romper los bloques. Tiene velocidad. Tiene velocidad. Tiene velocidad. Tiene velocidad. Tiene velocidad. Ahí está donde fue interesante. También. El diamante va a estar saliendo. Wow... O sea solo el 33% en Chokyuk ya tiene su diamante en base ante prístico de juego. Pero todavía no lo quiere grafitear. Entonces que está esperando a que tenga una buena oportunidad en lo que Ramza se le va a estar acercando. aquí está el diamante online para hacer que vas a vendiar más y tratar de buscar otro y lo consigue inmediatamente bueno dependiendo de la visión le tiene que dar la comidita a los celdos para que saque el underpro pero ahí ahí, o sea, tuvo los cheats de Dream, el choc Yugen, sacó el diamante inmediatamente jajajaja, así que sabes ya, ya sabes, ya sabes ya sabes, ya sabes tu cosas, ya sabes tu cosas uuu, le hace una casita alrededor de Ramsa, o sea, le dijo Maracata en esta casa, o sea, ya para el alma simplemente se va por debajo, empieza a correr ya por lo menos, el pickaxe le fue Ramza, a pesar de que estaba teniendo una dificultad en el primer juego, por lo menos está jugando un poco más pegado ahora ya está en 158%, Dutch attack no es suficiente man, you gotta make that, Steve, at least lighter like, give me something si, es un poquito bastante pesado, actually este, no, o sea, Ramza no está consiguiendo este kill y Choc Yugen chilling en 180, digo, 160 con todos sus resources ahí viene un minecart y el Pog es nuestra idea, pero el que muere es Choc Yugen y ya en 170, 180% might as well y Choc Yugen ahí sacando su diamante, va a buscar otro eso es interesante, interrumpiendo entonces el minecart con Nair, bajando si, tenía un buen ángulo, ya que él estaba arriba cuando Choc Yugen decidió hacer un minecart no es Pog fires, y yo creo que él puede hacer algo más rápido está dejando que Choc Yugen saque el resources gratis si, ¿Nair, tal vez? o Backer? si, Nair o Backer tiene que hacer un buen Pog flash para cubrir su edge Choc Yugen, digo, Ramza, ahora se dice a la esquina ay, fire confirmed, estaba muy lejos un poquito muy lejos, buen out of shield de Ramza para escaparse así mismo estamos viendo que Ramza tomaba la ventaja por solamente 4% entonces, let's say that forward smash para 108 si, o sea, Ramza es verdad, hasta ahí no se muestra mejor en este juego pero ese PK fire va a ser punishado, castigado por el minecart y aquí está como el tercer ¡ah! ¡Otro más! ok, vamos a checar los cheats el RNG, vamos a buscar los folders necesito que Choc Yugen me mande los folders de su minecraft el folder de Smash Abel vamos a call Jobstas a hacer el a hacer el video hello you absolute legends vamos a estar moviendo nuestra sed un poquito más 21% de Backer 56% ahora pero Ramza está jugándolo bastante pegadito no hay que pensar en cuánto de Stamina esto también tiene para Ramza como que... haciendo mucho y en el lado, no tengo mucha recompensa porque está aquí, bien detrás de los recursos de Steve y el porcentaje que tiene o sea, estoy ya está a un Diamond Aerial porque si buscas un Down Smash, el grado está un poquito muy lejos porque yo estoy buscando todo, minecart, bloques tratando de acabar este juego, pobre no consigue nada tipo un flash eléctrico recuerdo ahora, TNT va a estar saliendo va a absorber la explosión del TNT ¡oh no tiene! ¡ahhhhhhh! lo empujó lo empujó y le da a Chokyuken a pesar de que Chokyuken se da con el TNT no va a ser suficiente para Ramza ganar de juego y Chokyuken sube 2-0 absorbió por el Zendaya también de representar a Dinamita si, de todos modos murió en el próximo y como que él murió porque es Backer como Diamond Backer Best move de la que... O sea, ha sido comparado a los Arios Tarzan también, en términos de poder, pero, you know. Sí, backer de Bowser. Alright, tenis coach Steve. Gabs a 4, Max, fue daño para Ramza. Bueno, los dos yo estoy intercambiando ataques, tratando a ver si tienen un open. Va a tener que tener un poco de cuidado. La música de Pokémon Center es lo que va a necesitar Ramza después de este set. Sí, definitivamente. Aunque ahí no pueden tratar a Ness, porque él no es Pokémon. Ah, sí. Necesitamos Pitall. Uy, chocó con el bloque. Chokyuken trata de sacar un confirm, pero no fue suficiente knockback para llegar a eso. Fue un copy de Chokyuken ahora, Ramza estaba listo. Ahora ponecharlo. Doble backer de Ramza parando el minecart, y Ramza por fin, primera vez en este set, sube con la delantera. Chokyuken atacando alrededor del crafting table para extender sus hitboxes. A ver si saca un KO con eso. Luego Rubi saliendo también, hay que tener cuidado. Ok, Rob smash. Estando de duro Ramza, pero no fue suficiente. Uy, el ámbil lo canceló. Estaba tratando de bajarle el range al PK Thunder 2. Ya veo, sí. Uy, Ramza con los fancy Ness combos. Se fue en la dirección de puesta, desafortunadamente. Ramza consiguiendo bastante ventaja aquí con Chokyuken. El n Bristol está llevo a la dirección con un montaje de JusR. El mire está bajando en este estado, y ahora está bajando en el en bits de juzgar. La dirección de JusR. Lo que hacemos es que se convierta a la dirección de la juzgar. Lo que hacemos es la dirección de JusR. Lo que hacemos es un Kayak. Si, el Yakima va a ser un garrón en esta parte y también un garrón en el resto. Lo que hace es un garrón en la dirección de JusR. Abraño en esta parte y un garrón en este estado. Y aquí está el garrón en esta parte y un garrón en esta parte. Chow Kuyuken. Cuidado cuando vaya a estar entrando. The air no va a estar conectando. Direction o airlock hacia arriba. Tower spot in the back air. Uy, tenia oportunidad mejor de hacer fillet con el suave. Pero Lope se va a llevar el estado de Chow Kuyuken ahora en su último estado que aquí. Ramsey ya está empezando a castigar de manera que Chow Kuyuken va bajando because he knows he's gonna throw out some sort of hitbox y por eso lo está... castigando. Ramsey tirando todo en el led. Esperando que Chow Kuyuken se dé con algo. De los 64 en Ramsey ha sobrevido tanto a pesar de que Chow Kuyuken tiene diamante. El otro va a acabar con sus botas. Un poquito más. Fer, 40% entrando de nuevo. 54% PK fire para 70. 87. No parece poder entrar en esta pared de backers. Está poniendo Ramsey. Oh my god. Un poquito demasiado en los pommols. Noteteñable y Ramsey no está feliz. Wow, Ramsey tiene el control de ese juego. Desafortunadamente se lleva un Monteca. W...